Sean todos bienvenidos jóvenes y señalistas a esta meditación del día de hoy. La meditación del día de hoy tiene que ver con el personaje que se llama Enrico Fermi, que fue un físico. El texto de hoy que vamos a estudiar está en Mateo 10.8 y dice así Sanen los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los leprosos y expulsen los demonios, den tan gratamente como han recibido. En 2 de diciembre de 1942, este físico que era bajo, robusto, metido con pantalones cortos de trabajo, ennegrecido, empezó a construir la primera pila atómica. Esta pila atómica pesaba 6 toneladas y estaba en un cuarto en donde ellos podían ir haciendo los experimentos. Este hombre fue mirando los experimentos. Entonces al momento de descender esta pila, él iba sacando diferentes varas hasta sacar la última. Cuando sacó la última vara, se quedó detenido por 28 minutos viendo la reacción en cadena de esta pila gigante que tenía uranio. Esa fue la primera pila atómica. Posteriormente a eso, su equipo construyó después la primera bomba atómica que lamentablemente eliminó a más de 60.000 personas en un solo instante y destruyó 600 manzanas de una ciudad. ¿Qué impresionante era la bomba atómica? Pero Dios nos está llamando a nosotros a hacer otro tipo de reacción en cadena, otro tipo de bomba, que es una bomba de felicidad, una bomba de dar sonrisa. Hoy se necesita la sonrisa más que nunca. Por eso en tu casa, con tus padres, con tus amigos, por donde sea, siempre da una sonrisa porque eso nos ayuda que hay una reacción en cadena de felicidad. Por eso demos como el Señor nos ha dado. Vamos a hacer una oración para que el Señor nos ayude siempre a ser felices. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos las gracias por este día. Te quiero pedir que tú estés con cada uno de los jóvenes y singlitas de nuestra escuela. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a tener una reacción en cadena de alegría en nuestro corazón para que todos se contagien. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes.